Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias Hace milas, se que a todo el mundo le encanta ver el canal y que en mi mente me encanta Pero si fue ustedes tenemos un video como siempre recontracargado de información Y comencemos con todo este video El primer tema del de hoy es un tema que me he cansado de decir Por lo cual lo quiero decir ya mismo desde la entrada del video y sacarme una vez de encima Muchos me preguntan Epispo se va a ir Gio Donnarumma a la Juventus Señores no se va a ir, no es lo más este tema Para mi que es puro humo de la prensa italiana Se excede porque sabe que es un tema que vende Gio Porque juega muy bien y porque es un jugador que llama mucho la atención Y la ayuda porque la ayuda por lo cual habla mucho de eso Pero para mi es puro humo Por lo cual déjenlo pasar, ni siquiera le prestan atención Porque solamente Gio al menos a final de temporada no se da en el Milan Y menos todavía se mira en llegar a ir a Champions Por lo cual paciencia, calma Que para mi Gio está bastante hoy por hoy feliz en el hace Milan Y cómodo, creo que es un jugador que siente que puede ser histórico Y que sobre todo ese tema que hubo con su problema a renovar Fue sobre todo por el dinero Que por las verdaderas ganas de quedarse o no en el equipo Aparte que si yo creo que sale del Milan Sería más a un equipo afuera de Italia Como el Madrid o algo así Que para la Juventus, la verdad Salvo muy complicado que la Juve fiche a Donnarumma No sé, no siento que sea posible Hay nuevo pretendiente para el señor Franchesi Y es el Mónaco, este equipo del Principado de Francia Es un jugador que obviamente a mí ya me tiene un poco cansado Por lo cual me gustaría que lo vendiera Y más aún al Mónaco Porque el Mónaco le encanta pagar mucho dinero por cualquier jugador Por lo cual esperemos que si lo llegan a comprar Que sea una cantidad de dinero bastante alta Y también el Costa de Marfileño Este jugador le metió gol En su partido por la selección de Costa de Marfil Muy bien Esperemos que obviamente si voy al Milan Cuando vuelva para jugar a la Serie A Que si entra o si juega De cambio como sea Que aporte y que no sea el que sigue siempre impreciso Y que por lo menos estás tenero Que se vaya, que juegue bien Y que nos ayude a volver a estar más o menos arriba en la tabla Sé que pido mucho Pero bueno Si cobran el salario Tienen que rendir Así que no me importa cuándo se vaya Pero que rinda Y que haga goles Ese es su trabajo Y señores también quería recomendarle súper rápidamente A AC Milan Inside Esta es una cuenta en Instagram Que la verdad es buenísima Te dejo obviamente por aquí Para que la vayas a seguir Una cuenta de obviamente la AC Milan Que te informa sobre todo la AC Milan Muy bien La puedes traducir solamente en cada publicación Por lo cual te informa sobre todo Muy confiable Así que voy a seguir en Instagram Es de verdad que excelente Y que creo que es una de las mejores Hoy por hoy que hay En la plataforma de Instagram El Milan ya se prepara Y está también a la espera De los que están en las elecciones Que vuelvan para preparar el partido contra el Napoli Un partido que obviamente se llene con bastante euforia Yo lo voy a vivir muy Pero muy emocionado Porque siento que es un partido que podemos renacer Y contra el Napoli Obviamente se nos han dado bien los partidos Por lo cual tengo mucha fe Aparte también voy a dar el partido Van a tener un epic vlog Voy a tener ese día también una entrevista Por lo cual va a ser un día súper lleno Y súper emocionante Y también pues ya el Milan se está preparando Voy a tener un partido de práctica En la... En el entrenamiento de la AC Milan En el cual hizo tres goles El señor Maldini El hijo de Maldini Muy bien Así que yo creo que ya es hora De que le den tiempo En el equipo principal También un gol de Conti Y también un gol Del señor Buenaventura Muy bien Tres jugadores que me gustan Y que realmente tengo mucha fe en ellos Que con el tiempo Aumenten su nivel Y siguen siendo O por lo menos Llegan a ser otra vez Jugadores de gran nivel Nuestro Paquetinho Paquetá hizo gol Con su selección brasileña Un gran gol Una gran jugada de Coutinho Y el cabecea y la mete Para el 3 a 0 Contra la selección Del señor Somp Del Coliano Un partido en el cual Brasil dominó Y que Paquetá también fue importante Desde el primer minuto jugó Su gol vino en los 8 minutos Algo muy bueno Jugador que a mí me encanta Y que creo que es el jugador Que más me da miedo Que el Milan Venda Porque creo que puede ser El más crack de todo En plan el que tiene Más nivel Y más una posible probabilidad De tener Un futuro increíble De mega estrella Porque aparte de allí Yo creo que es un jugador Que en el Barça Sería una bestia O en el Madrid O en cualquier equipo grande Con el tiempo Obviamente que se desarrolle Va a ser mejor Pero para mí Es un jugador Que tiene mucho potencial Y el Barça También lo quiere comprar El PSG Sabemos que está Hoy por hoy Leonardo Como el principal directivo En este equipo de París Y quiere ofrecer unos 60 millones Por él Para mí que esto es Un poquito humo Pero sí sé que es posible Porque Leonardo Lo trajo al Milan Y pues ahora que está en el PSG Seguramente lo quiera llevar el PSG Y tiene dinero para comprar Por lo cual lo pueden hacer Yo espero que no pase De mente La verdad que son de los jugadores Que yo Si me hice interés Que no salgan Sería él uno de ellos Porque a mí me encanta Para que tal Y sé que con el tiempo Y como comienza a rendir De verdad Va a ser una bestia Va a ser un jugador Primer nivel Y tengo esta verdad Mucha fe Porque espero que el Milan Sea inteligente Y no lo venda Y también Si es también fan Del AC Milan Como todos Estamos aquí Casi todos Pues aquí también hay gente Que ve el canal Pero que no es fan del Milan Así que también son bienvenidos aquí Pero si eres fan del Milan Y que es el Arturo Sobre el Milan También me ha seguido También en Instagram Otra cuenta Pero que está en italiano Pero igual lo puedes traducir Que se llama AC Milan World Te lo pongo por aquí Buenísima Súper recomendada Tu follow Síguelos Que ahora están muy informados Y son desde aquí Desde Milan Pero van a estar muy informados Sobre todo El AC Milan Y cada noticia Te lo mantiene Y te le dicen Al tiro Y hoy señores Está cumpliendo Años Nuestro chiquirín Nuestro suciño Así que muchas felicidades Realmente no va a ver este video Pero igual le doy las felicitaciones A nuestro español De Cádiz Un jugador Que también está Felicitando Es nuestro Patrick Ultron Aquí tenemos la historia Que lo pone Junto junto con suciño Muy bien Ojalá que este cumpleaños Le dé Una nueva Energía Susu Y que venga a ser El Susu Mágico Y buenísimo Que tuvimos en alguna temporada Por el AC Milan Otra vez En esta vuelta A la Serie A Vamos con una noticia Bastante buena Y que ya se pone Vamos a comenzar Con lo bueno De este video Y es el tema Zlatan Ibrahimovic Señores Al parecer La esposa de Ibra Está muy enamorada Y le encanta mucho Milán En plan Se sintió Súper bien Cuando estuvo aquí Con el Milan Y también con el Inter Es como que la ciudad Favorita O una de ellas De la mujer de Ibra Por lo cual Está siendo una gran Digamos Factor Para que Ibra Pueda venir Ya que Digamos que Ibra Pues no ha complacido Mucho a su mujer Últimamente Y pues le podría Complacer ahora Por esto También hay muchos Más factores Que también Hace posible Su llegada Pero este factor Para mí Fue bastante importante Porque el tema Familiar Siempre Digamos que Implica un poco Y es importante Así que Digamos que Ibra Para mí Guau Cada vez Tiene más posibilidades Cada vez Lo más Y más posible Hacer a la AC Milan Y ahora Espero que esto No sea humo O sea Sé que no es humo Pero que no sea humo Que después No se concrete Porque me encantaría Ver a Ibra O sea Se diría de verdad Que un sueño Verlo otra vez Y tener Simplemente Su nombre En la AC Milan Ya te cambia muchísimo Porque es un jugador Leyenda Que impone Mucho respeto Y seguramente El día que nos vengan A visitar A San Siro No es lo mismo Tener a Ibra Que no tener Obviamente Los rivales Tienen mucho más miedo De jugar Contra un gigante Como los del sueco Pero tengo también Una pregunta que hacer Así que ustedes ponganme En los comentarios Que quieres Si quieres que venga Ibra Que crees que es una buena opción A pesar de su edad O no quieres que venga Ibra Y quieres que se use ese dinero En otro jugador Con más Juventud Por lo que como siempre Quiero que Debateamos todos juntos En los comentarios Aquí les pongo una foto De Ricardo Rodríguez El cual parece que tiene Unas buenas ofertas Para ayudar a ese Milan Pero aparte de eso Les pongo la foto Con Chaka En su partido Contra Gibraltar De Suiza obviamente Estos dos Son muy amigos Están desde jóvenes En las Digamos Divisiones inferiores De Suiza Por lo cual Se llevan muy bien Y ojalá que Ricardo Si se cae en el Milan Pues nos ayude a fichar a Chaka Diciéndole Hey Chaka Que el Milan Mola mucho Está muy bueno Está súper bueno Pero lo que es complicado O sea realmente Es muy caro Chaka Pero si el Milan Lo quiere Para mí lo puede conseguir Simplemente venda Y un jugador Así que podemos Que realmente Nuestro lateral izquierdo Ayude un poco A esta operación Nuestro Romagnoli Tiene las buenas estadísticas Con la selección italiana Hizo gol también Con el 9 a 1 Contra Armenia Un partidazo El cual me vi Y muy bien Estuvo Romagnoli Obviamente Contra una selección Pequeña Como Armenia Pero aún así Jugó muy bien Y marcó un gol En el cual Ya convierte Su segundo gol Con su equipo Nacional En 12 partidos Obviamente Algo muy bueno Y si se pone La estadística Contra la del Milan Tiene 5 goles En 133 partidos Por lo cual Yo creo que eso Es suficientemente Que el Milan Nunca tira Un buen tiro libre O un buen Corner Y el centro Llega bien al área O sea Es muy imposible Tengo El último gol Que me acuerde De verdad Es el de Zapata Contra el Inter En el último minuto O sea Es el último Que me recuerda Así claramente O sea El Milan Marca muy poco De corner Por lo cual Es hora de Pulir esa fase Y que obviamente Un gol de corner Siempre te ayuda muchísimo En los partidos Que el juego No se está dando bien Y al parecer Se está En digamos En duda Quien va a jugar Contra el Napoli Sin Musacchio Que también vuelve Desde su lesión Y también El señor También está volviendo El señor Caldara Por lo cual Hay que ver Cuándo lo va a jugar Y aún no lo tiene claro Digamos así Y la verdad Que yo Es muy complicado Seguir en plan Me encantaría ver Otra vez a Caldara Pero creo que es un partido Que no está muy favorable Para él Volver Porque viene contra Un ataque complicado Como el Napoli Un partido De mucho nivel O sea Creo que es mejor Llevarlo poco a poco Y no exigirle tanto En ese partido Porque a lo mejor Ya juega Hace dos errores Y ya la gente Lo comienza a criticar Muy fuerte Yo creo que es mejor El Shio Musakiu Porque tiene un poco Más de ritmo Últimamente Y si lo hace mal Igual se le critica Y no importa Que a Caldara Creo que es mejor Cuidarlo Que la verdad Que es un jugador Que puede ser muy bueno Y que es mejor Irlo llevando poco a poco Y irlo poniendo En otros partidos O si no El mismo mira el Napoli Pero ya al final Si es que el Mina Está ganando el partido O lo tiene bien encaminado También les pregunto A quien prefiere En Caldara O como siempre Pongan en los comentarios Que me da mucha curiosidad Que piensen ustedes Me parece también Nuestro Suso En su cumpleaños También está a punto De ya firmar con Rayola Para ser su nuevo agente Por lo cual Esto parece ser Que muy probablemente O pida Un buen Una buena renovación O que se haga en el Milan Y que le busque un equipo bueno En el cual le pague más dinero Y que se hace un buen fichaje Un buen traspaso Hay que ver Si cambia Rayola Porque tiene alguna ambición Tanto a lo mejor Por el salario del Milan Por los años de la renovación O que se quiere ir Hay que ver que pasa Yo doy el anuncio De que Rayola Se hace un nuevo agente Por lo cual Ojito Hay que pasar con él El español Y por último Tenemos al señor King Que está hablando Algunas cositas De su posible traspaso A Italia Y pues su padre También declaró En cual dice Que prefiere que King se vaya a la Roma Y que en vez de al Milan Ya que al parecer Como que el jugador No se ve muy bien En el Milan Y como que ahí No podría crecer Y no podría desarrollarse En su fútbol Y que prefiere a Roma Que es un equipo Que al parecer Está mejor A su consideración Me parece una completa Barbaridad Porque en el Milan Nada más por jugar En el Milan Ya muchos equipos más Te van a buscar Y tampoco me parece Que este jugador Se pueda tirar Tantas flores encima Porque se hizo Ocho goles con la Juve Casi todos De rebote O goles súper comunes Que seguramente Fua No va a repetir Así Con esa continuidad Por lo cual A mi la verdad King con este comentario Me da igual Y que haga lo que le dé la gana Ahora mismo Ella se está cagando en el baño Así que gracias Por cargar mi video Y después de que alguien Ya cagó mi baño Hasta aquí fue el video Obviamente como siempre Eso por este video Como siempre Si no me han suscrito A mi canal Vayan a suscribirse a este canal También como siempre Si no me han suscrito O sea es muy feo Que no estés suscrito Así que suscríbete Y también en los otros dos canales PipoyorTV en inglés Pipoyor en italiano Pipoyorid Por lo cual está todo aquí abajo En los links de este video Y hasta aquí El video de hoy Esto puede dar toda la descripción Subió de otra semana Hermoso y increíble La semilla 100 por mi Instagram Pipoyorista Obviamente por el hermoso Y sensual Twitter Pipoyor ahí pongo Información, noticias, rumores De los días aquí abajo A ver en este video Como siempre recuerda Compartir este video Para el alante de todo el mundo Y también comentar Para saber tu opinión Y por eso de este video Y bueno A ver ponernos los enlaces Que les vemos La próxima Y pues sí Estoy muy feliz por los rumores Por el tema que se habla Hay que ver qué pasa No hay que ver qué pasa Todo está bastante En el aire Pero Veremos cómo se resuelve Este año Si logramos cerrar bien la liga Y si al final Se llega nuestro Dios Zlatan Ibrahimovic Tengo por ahí Como siempre Videos recomendados En mi canal También hay las 8000 Si no hay en el canal No voy a hablar Lo de Pionte Paso ese tema Hasta que no haya Algo más claro No lo voy a comentar Y nada señores Como siempre Nos vemos en el próximo Como siempre señores A Pipoyor Si les quiere Forza Mila